La idea es que todos los recursos que se han puesto a disposición para el montaje de estas aulas denominadas híbridas durante ya hace algún tiempo y recursos que se han ido renovando, que todos los docentes que forman parte de la universidad tengan conocimiento no solamente del herramiental que hay, sino también lograr entregarles algunos tips de uso para que ellos sepan cuáles son en definitiva los que van a elegir para poder montar una clase en términos pedagógicos. Creo que hay mucho herramiental, cada uno de los que llegamos a las aulas tanto del padejón 4 como del padejón 5, nos sorprende ver consolas de sonido, micrófonos, proyectores, pantallas, y por ahí nos preguntamos cómo podría utilizarla para cada una de nuestras asignaturas. Hoy la intención del área de tecnología educativa, en lo que ha preparado, en un esfuerzo que ya se viene, digamos, que nació el año pasado, juntándonos con algunos equipos de cátedra que ya conocíamos, que había hecho algunas intervenciones de clases híbridas, o que por lo menos a alguno de nosotros le poníamos ese nombre porque pensábamos qué era lo que estábamos haciendo, pero bueno, utilizábamos lo que estábamos más al alcance, lo que conocíamos, y a partir de las experiencias que ellos nos fueron contando, se fue configurando este taller, esta capacitación, que va a ser hoy por la mañana y también el miércoles 13 por la tarde, son dos encuentros que en realidad propusimos uno a la mañana y otro a la tarde para que todos los actores pudieran aprovechar de esta instancia de capacitación y hacer un nido y vuelta, digamos, también hay personal técnico, el área de coordinación técnica también está presente, obviamente, digamos, tenemos una buena expectativa de cómo se va a ir generando el vínculo, digamos, de toda la asistencia y que también tenemos que recibir los profesores a la hora de dar una clase. Los destinatarios de este encuentro son docentes, equipos docentes de nuestra universidad de distintas facultades y también otro público interesado puede sumarse. Sí, nos pasó algo muy lindo que en realidad fue que sin duda que iba dirigida a los equipos de cátedra de la Universidad Nacional de Río Cuarto, los profesores interesados en ver porque ya estuvieran haciendo alguna clase híbrida o porque quisieran hacerlo y también se sumó personal no docente que de alguna manera interviene en cuestiones técnicas y que son aquellos que nos salvan, digámoslo así, a la hora de querer implementar algo como profesores y que también necesitan conocer el herramiental que, como te digo, se montó hace tiempo atrás y que hoy también ya se va renovando, cámaras, micrófonos, consolas y así que va dirigido principalmente a los profesores de la Universidad Nacional de Río Cuarto pero también se ha sumado y han sido muy bien recibidos personal no docente que esté interesado en las cuestiones técnicas de las aulas. Gracias. 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 Gracias.